El presidente de la Comisión de Turismo y Ecología del Cabildo, el regidor Marco Loesa Méndez, decepcionado de lo que sucedió el día de ayer durante la primera sesión del comité a cargo de la protección de la tortuga marina en la isla, señaló que no es posible que en esta administración trate de descalificar el trabajo de personas que se han dedicado a la conservación del medio ambiente en Cozumel y de las especies de animales que arriban cada año. Uno, el informe de este señor Lemuel Vega, que es el actual encargado, puedo usar ese término, encargado del programa de tortugas, el cual es el subdirector de Camar, y dos, el informe que rinde la subdirectora de Ecología Municipal, la licenciada en manejo de recursos naturales, el Zarcila Torres. Y el tercer punto, asuntos generales. Quiero mencionar que los dos primeros puntos duraron, si acaso, un minuto, minuto y medio quizás, un par de láminas. Entonces, bueno, esperaba yo algo un poquito diferente, esperaba yo de improviso un poquito algo diferente, puesto que, reitero, me entero al momento. Y asuntos generales, asuntos generales se leyó una denuncia, un documento, el cual, a mi parecer, estaba totalmente fuera de lugar. No entiendo todavía el sentido de ello. Hablan de una denuncia que, a nombre del biólogo Rafael Chacón, cuidado con eso, él es una persona que ha demostrado su amor para con el medio ambiente y la ecología, y no ha necesitado un puesto público para demostrar dicho amor. Él ha sido servidor público bastantes veces, pero también durante mucho tiempo no lo ha sido. Y él ha mantenido, ha mantenido ese trabajo en pro y a favor de la ecología y del medio ambiente. Entonces, fue un documento al que yo le llamo intento de desprestigio para con esta persona. Una persona que tiene 18 años. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.